El 12 de marzo, nuestra iglesia recuerda a Luis Orione, santo sacerdote, fundador de la pequeña obra de la divina providencia y de la congregación de las pequeñas religiosas misioneras de la caridad, año 1940, Italia. San Luis Orione nació en Ponte Curone, Italia, el 23 de julio de 1872. Era el cuarto hijo de Vittorio Orione y Carolina Feltri. El ambiente familiar que rodeó a Don Orione en los primeros años de su vida fue de una gran humildad, ocupando un lugar muy especial, la fe sencilla pero firme transmitida desde la infancia por su madre. Una vez determinada su decisión de ser sacerdote, ingresó al convento franciscano de Poguera. Más tarde ingresó al oratorio de Valdoco de la congregación salesiana, donde conoce a San Juan Bosco en 1886. Luego comenzó sus estudios en el seminario de Tortona en 1889 y ahí conoce a otro santo italiano, el padre Cayetano Catanoso. Fue ordenado sacerdote el 13 de abril de 1895. En los comienzos de su ministerio, Don Orione fue descubriendo poco a poco su verdadera vocación, reuniendo a niños de escasos recursos para ayudarlos en sus estudios. Importancia Capital tuvo su participación en la ayuda brindada luego de los terremotos que azotaron Italia, especialmente los de la zona de Mesina en 1908. Don Orione fundó la obra de los ermitaños de la Divina Providencia en Italia en 1899 y la Congregación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Calidad en 1915. En este último año se abrió el primer pequeño cotolengo en Italia, al cual siguieron otros. Posteriormente viajó a América del Sur en dos oportunidades, en los años 1921 y 1934, viviendo en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. En 1927 tuvo lugar la fundación de las hermanas adoratrices sacramentinas no videntes y en 1931 la del Santuario Nuestra Señora de la Guardia. Al morir el 12 de marzo de 1940 en San Remo, su notoriedad era vastísima. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 26 de octubre de 1980 y canonizado por este mismo Papa el 16 de mayo del 2004. El 29 de agosto del 2000, su corazón llega en un radicario para residir definitivamente en el cotolengo del barrio Don Orione, en la ciudad de Claipone, provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde ese día este santuario es lugar de peregrinación de los fieles. Su cuerpo permanece sin corazón en el Santuario Nuestra Señora de la Guardia en Tortona, Italia. San Luis Orione, que desde tus más tiernos años sentiste una irresistible atracción hacia Dios y animado por una devoción filial a la Santísima Virgen, ofreciste la vida entera en holocausto de amor a Cristo y a la Iglesia, en generoso servicio de caridad hacia los hermanos, especialmente a los que sufren y los pobres, tus predilectos. Obténos la gracia de seguir tu ejemplo para servir a Dios y al prójimo con tu misma generosidad y difundir ampliamente el mensaje de amor que Dios, por tu intermedio, ha querido comunicar al mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor, San Luis Orione, ruega por nosotros. Amén.